En la Radio Policatrán con los chicos amigos de Bompelón, lo decimos bien, no es ni bompellón ni bompellón. Hola Eugenio, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo te va Florencia? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, primero feliz 2024, chicos. Igualmente. Bueno, ¿qué se viene en teatro? Que nunca se quedan quietos y siempre una cuestión circular, lindísima, ¿qué tenemos para este año que ya estamos arrancando? Bueno, lo principal, que es por lo que vinimos, era un poquito anunciar algo que venimos trabajando desde hace un tiempito con un grupo de teatristas que, bueno, la idea era aunar fuerzas, ahora en estos tiempos medio complicados que se vienen para el arte. Así que, bueno, empezamos a trabajar desde hace ya dos meses, más o menos, principalmente en que este año se haga, por primera vez en Mercedes, el Festival de Teatro Mercedino. Están convocando diferentes teatristas. Exactamente. No solo directores, sino también espacios de teatro en los que se pueda llevar adelante el festival. Espacios culturales, digamos, también. Bien. ¿La idea cuál va a ser para allá? ¿Para el invierno estar todo más o menos armado? La idea del festival es que se haga en el mes de junio, si mal no recuerdo el fecho con el género, 7, 8 y 9 de junio sería. Bueno, va a depender mucho también de todas las propuestas que haya, que hay gente que se quiera presentar, ver si con esos días nos alcanza, no tendremos que agregar algunos más, ojalá que sí. Así que, bueno, en este momento nos encontramos en la preparación de todo eso, el armado, de convocar lugares, de convocar obras, como para saber qué es con lo que contamos, y en base a eso, bueno, ya empezar a avanzar. ¿Por qué surge esta idea? Digo, por un momento también que tenemos crisis, una gran crisis en cultura que se viene, que no sabemos qué va a pasar, pero también me imagino que está bueno trabajar con estos espacios, que no sean competencias, sino que es una cuestión de camaradería, me parece. Exactamente, nosotros por ahí notábamos de que dentro del círculo de teatristas había como un cierto distanciamiento, no por nada en especial, sino porque no estábamos unidos, y bueno, dijimos, me parece que es un buen momento ahora como para empezar a trabajar sobre eso, estar todos comunicados entre nosotros, bueno, en el grupo además de preparar lo del festival, que es como el objetivo, la sanadora, claro, además de poder compartir todos los eventos que vamos haciendo, obras que hay en distintos lugares, si se hace algún casting o lo que sea, bueno, ir entre todo el grupo de teatristas a poder compartir, encontrarse más que nada, no es la palabra, ¿cómo hacen para el que nos esté escuchando o viendo también ahora para ponerse en contacto con ustedes? Teléfonos, lugar de Bompelón, redes sociales, ¿las pasamos? Sí. Porque somos... Vale, Flor, que sos más... La comunidad de más de ayer, digamos. La parte más difícil de memoria me la dejan a mí. La idea, bueno, es que se contacten con nosotros o ven también con algún teatrista, porque no es que nosotros solamente lo llevamos a cabo, sino que somos un montón de personas, eso está bueno informarlo, hay un montón de gente que está organizando, entonces, bueno, no solamente se puede contactar con nosotros, sino con cualquier teatrista que esté dando vuelta, incluso tenemos un grupo de WhatsApp que hay un montón de gente al cual también se pueden sumar. Como bien dijo Euge, no solo con el objetivo del festival, sino para estar conectados entre todos los que hacemos teatro. Pero bueno, de todas maneras, mandamos nuestro número, informamos nuestro número. Sí, es el que sabemos. Es el que sabemos, porque los demás no. Pueden comunicarse al 2324-683728. 68-3728-2324. Sí. Y redes sociales. Y redes sociales es arrobaBompelón, Instagram, que es de larga y dolele, bompellón o bompellón. Pero se dice bompellón, porque yo siempre les digo mal, chicos, yo les pregunté antes de empezar la entrevista, porque siempre me dicen bompellón, bompellón, y una vez creo que uno de ustedes me corregió bompellón. Digo, está bueno, porque, viste, y le pregunté a los chicos qué significa bompellón, me dijeron que no, que salió de, registren las marcas, chicos. Vayan a registrarlo, porque después, viste, es una palabra de ustedes, única, la originaron ustedes. Bueno, estamos como en Instagram, arroba. ArrobaBompelón o Facebook también, ponen arrobaBompelón. Y allá, va, lo buscan como Don Verón y sale. Así que la idea es esa, que se sumen, que se sumen todos los que hacen teatro, porque hay un montón de personas que hacen teatro, hay un montón de agrupaciones, o agrupaciones que se están gestando, o agrupaciones que se pueden gestar. O también gente que hace teatro y que no está en una agrupación, se puede sumar con ustedes también. Exactamente, actores y crisis que por ahí no pertenecen a ninguna agrupación, pero tienen algo que quieren presentar o lo que sea, o no, pueden sumarse. ¿Dónde están físicamente, la dirección? Sí, nosotros estamos en la 16, 11 y 13. Bien, ahí está. Ahí está Pompelón Espacio Cultural. También las reuniones por ahora se están haciendo ahí, pero bueno, la idea es que a medida que se vayan sumando otros espacios... Para rotar, para rotar. Exactamente. Chicos, muchas gracias por más arte y por más teatristas de Mercedes. No, gracias a ustedes por la posibilidad, por el espacio y por poder difundirlo. Algo que me parece que hoy por hoy es muy, muy, muy importante que podamos llegar a toda la ciudad.